¡Muy buenas chavales! ¿Cómo estamos? A ver, vamos a seguir en la historia, bueno, en la saga de Dark Souls 3, la partida más, y nada, me había quedado aquí, había matado al boss de esta zona, ¿vale? Que es el brujo este, y nada, vamos a seguir hacia la siguiente obera, ¿vale? Ya he dicho que este Dark Souls Lo voy a dedicar solo en las oberas, ¿por qué? Porque quiero pasármelo cuanto antes, ¿vale? Porque empieza, sale ahora el DLC, y quiero pasármelo cuanto antes, ¿vale? Así que nada, vamos allá Ahí hay una vieja ¿Han bañado? ¿Han bañado? Me ha dado una de esas, ¿por qué sí? ¡Oh, qué cabrón! Me ha dado unas buenas hostias, ¿eh? Si habrá quedado a gusto Vale, ahí viene Muy bien Me he caído justo en el mismo sitio De verdad Venga, uno menos ¡Oh, qué cabrón! ¡Ah, ah, ah! Vale Ya estamos cerca de la hoguera Y... Ahí está La siguiente hoguera Así que nada, lo voy a dejar aquí Sí, va a ser un vídeo muy corto Solo quiero enseñar el camino a las oberas No me voy a dedicar a hacer nada más Y nada, en el siguiente vídeo Subiré el camino a la siguiente hoguera Que será por allí ¿Vale? Así que nada Un saludo Y adiós Aquí entraroz ¿Cuál era? Aquí entraroz Dime ¿Cuál es la buena ¿Cuál es la diferencia